Todo apuntaría a que hubo irregularidades en el 2017, porque escucha este comunicado que el CEGIP da a conocer a todo el país en últimas horas y a través de medios de comunicación, el Servicio General de Identificación Personal tomó conocimiento acerca de la captura de Reina Violeta Gosme, presunta autora de delitos vinculados al narcotráfico, y que habría sido encontrada en posesión de una cédula de identidad boliviana bajo el nombre de Norma Claros Torrico. Al respecto, dice el CEGIP, debemos informar que esta cédula fue emitida por la antigua Administración de Identificación Personal. Y vea lo siguiente, porque esto es muy importante. Posteriormente, en fecha 17 de enero del 2017, esta ciudadana acudió al CEGIP La Guardia, presentando el certificado de nacimiento número 20-17-107, oficialía 12-64, libro 64, partida 38, folio 38 expedido en Santa Cruz, el 17-107. De enero del mismo año, 2017. Recordamos que la contrastación de datos de certificados de nacimiento con el sistema del Ceresi, comenzó recién y de forma gradual el 2018 con la implementación sistema RUI-BIO. Se pone en conocimiento a nuestra población que el CEGIP va a tomar acciones administrativas y judiciales que correspondan para llegar a la verdad histórica de los hechos, y que por este motivo, esto les ha llevado a implementar una nueva cédula de identidad con mayores estándares y medidas de seguridad, justamente por este tipo de casos. Firmado hoy, 24 de noviembre 2023, el CEGIP.